Ayer se ingresó una llamada telefónica a nuestro noticiero, tocando también al tema de su persona y viendo pues el tema del estadio de Chiquitoy. ¿Pueden informarnos quizás cómo se quedó? Porque se denuncia quizás que hay un abandono, que se ha dejado todo ahí, que una inversión pues habría sido en vano. Bueno, por el tema del colegio, yo creo que deberían acercarse a la directora, es una entidad, sí, del estado igual que la municipalidad, pero tienen una directora o tienen la UGEL. Yo llegué porque hubo una preocupación de unos jóvenes que hacían su deporte, pero ellos por la parte de la UGEL han alquilado ese espacio. Lo que sé es que tienen garantías, que van a comprar su semilla y todo. Por eso yo les digo, deberían conversar porque ellos tienen la más información total, donde creo que aperturaron por la pared y la han levantado ya, pero yo creo que la gente tiene que primero, antes de hablar, preguntar, ¿no? O sea, somos regidores, sí, pero no vamos a estar denunciando cualquier cosa, sabiendo, antes de preguntar. Yo he ido, sí, al colegio, a hablar con la directora, que tenemos un proyecto que vamos a iluminar todo el contorno del colegio, ¿no? Y estamos trabajando, ¿no? Y por el tema que también se habló que yo había tapado unos buzones en Tupamaro, también para informarle que esos buzones han estado enterrados más de 50 centímetros y nosotros hemos echado una capa de 10 centímetros porque tratamos de poner afirmado, mejorar, porque era mucha arena. Sí es que hay muchas personas que critican ese trabajo, pero también hay muchas personas que agradecen el trabajo, ¿no? Que se ha mejorado. No hemos ido a engañar, ¿no? Que con eso es suficiente porque en su momento, ¿no? Este, hay un expediente todo que se llevó a Lima y esperemos que se siga el trámite para que haga su pista de vereda, ¿no? Que eso es muy importante en las juntas vecinales de trabajar y comenzar, este, trabajar para poder mejorar. De repente quizás se hacen por sectores, ¿no? En el estadio, por ejemplo, en su momento la municipalidad apoyó también con el estado de la cancha, ¿no? Por ahí quizás, este, en las buenas coordinaciones con la directora, ¿se puede apoyar en ese sentido a mejorar este campo deportivo? Yo creo que sí, porque en su momento, cuando fue, este, el tema del sembrado fue en su gestión del señor Quique de Campo, ¿no? Donde también la empresa, este, apoyó con una instalación de tubería de agua para que puedan regar, ¿no? Y por la gestión de nosotros, este, se daba la maquinaria para cortar el gras, ¿no? Eso ya es en coordinación de la directora, ingresado en un documento y si tenemos el personal o la maquinaria para poder sembrar todo, todo lo que corresponde al estadio es bueno, porque va a ser beneficio para todo, ¿no? Como yo le dije a la directora, todo se tiene que coordinar. Sé que se hacen trabajos de podados, ¿no? Pero todo, todo, la responsabilidad o que tienen que aclarar por este tema, de este daño que supuestamente dicen, porque fue alquilado, tiene un beneficio el alquiler, ¿no? Entonces, ellos tienen que ya ver cómo lo tienen que solucionar, ¿no? Porque, por parte de nosotros, somos los que podemos apoyar para que se gestionen muchas cosas en la población y en el distrito, ¿no? ¿Qué decirle a las personas, quizás, que han cuestionado, han hecho también el llamado a su persona para ver justamente estos temas tanto en el estadio como en Tupac Amaro? Yo creo que deberían acercarse a mi persona. Yo paro todos los días, ¿no? A veces necesito gente para plantar un árbol, ¿no? Para limpiar. Yo creo que sería bueno, mejor que se acerquen a trabajar para hacer el cambio de nuestro pueblo y del distrito, ¿no? Porque no solamente criticar es bueno, ¿no? Porque si tú tienes una crítica, ¿no? Debería acercarte porque, un ejemplo, en Tupac Amaro, para echar ese material no se ha hecho en un minuto para decir que lo tapé en un minuto. He subido semanas y se hubieran acercado para decir, de repente, acá hay un buzón o no hay un buzón, ¿no? Porque nosotros no tenemos un plano, ¿no? De todos los buzones que hay en Chiquitoy. Porque a veces, hasta la misma, cuando haya toro, no los encuentran, ¿no? Y son años que están tapados.